Bueno, amigos, buenas noches. Saludamos a Francisco Pigretti, secretario de Hacienda. Francisco, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Todo bien, sí? Todo bien. Francisco, se ha hablado mucho en estos días sobre la eliminación de 98 tasas municipales. De 130, se eliminan 98, quedan solo 32. Muchos decían ir, pero son tasas, en algunos casos, muy antiguas, tasas que no se cobraban. Yo les pedí a ustedes, digo a ustedes al municipio, tener un listado para poder mostrarlo. Para todos queremos un poco más informados de esto. Y bueno, has tenido la gentileza de enviármelo. Es así, ¿no? ¿Fueron 98 las tasas que se eliminaron? A ver, vamos primero a aclarar que esto se hizo en enero del 2020, apenas asumimos, cuando presentamos la nueva fiscal impositiva. Esto no es algo nuevo. Esto pasó ahora, tomó estado más público y todas las noticias que volaron fuera de Sarmiento y el interés por lo que hicimos. Pero esto lo hicimos en enero. Si vos recordarás, varias veces hemos hablado con vos, con ustedes y en los distintos medios, de hablar de una fiscal más simple, más clara, más justa y más fácil. Y eso fue lo que hicimos en enero. El resultado fue, sí, eliminar 98 tasas. Que, digamos, que lo único que hizo fue hacerla, como dije antes, cumplir esos cuatro conceptos básicos. Entonces, la sorpresa viene, no sé, si vos querés, en la antigua fiscal impositiva había 48 derechos de oficina. Podemos nombrarlos y listarlos todos, ¿sí? Nosotros dejamos 8. Había 19 tasas diferentes o había 20, perdón, 23 tasas diferentes de especiales de seguridad y higiene. Nosotros dejamos una. Básicamente lo que hicimos fue simplificar la fiscal impositiva. Que ahora me digan que no se cobraban, que eran viejas, que lo único que está diciendo esa gente es mostrar la inoperancia, la falta de gestión y, digamos, y el, dejame encontrar una palabra, el desapego a la función pública de la gestión anterior. La fiscal impositiva es una ordenanza. Una ordenanza es como una ley para un municipio. Si nosotros decimos que tenemos que cobrar determinadas tasas y no se cobraban, el que estaba en falta era el ejecutivo anterior, que no hacía cumplir la ley. Eran engorrosas, eran complicadas, eran difíciles. O sea, vos tenías tasas, en el caso de ustedes había tasas por uso de antena, por uso de espacio aéreo. En un bar vos tenías que pagar, o cualquier local tenía que pagar por la marquesina que tenía, por la cantidad de metro del letrero, por la cantidad de mesas que tenía adentro, la cantidad de mesas que sacaba los fines de semana fuera. Nada, como dijo Juan Carlos de Pablo, dijo, necesitas una pizzería, necesita un hornero y 23 contadores para hacer algunos cálculos de los impuestos. Nosotros lo único que hicimos fue simplificarlo. Y eso repercutió, acompañado con... Y nosotros estamos hiperagradecidos de la gente que nos acompañó, también con gestión, también solucionando problemas, también haciendo un montón de cosas. Y lo que hizo fue que subiera la recaudación. También hicimos un esfuerzo muy grande en cuanto a la metodología de aumento. Nosotros nos pusimos del lado de la gente. Nosotros nos aumentamos por inflación cuando llegamos, a pesar de tener un municipio que estaba deficitario y con un montón de equipamiento arrumbado, que no nos quiero aburrir siempre repitiendo lo mismo. Pero nosotros aumentamos por el RIPTE, que el RIPTE es el valor promedio de los salarios formales de la República Argentina. Y ese aumento fue un 39 cuando el año pasado fue un 56. Entonces, nosotros lo único que hicimos, vuelvo a repetir, nos basamos en cuatro conceptos básicos, que fue los lineamientos y de los cuales Javier se puso a la cabeza. Que esto sea más fácil, más simple, más claro y más justo para todos. Nada más que eso. Todo lo que puedan estar diciendo ahora, lo único que están haciendo, o cuando, vuelvo a repetir, cuando dicen que eran tasas viejas, que no se pagaban, están hablando mal de la gestión anterior. Porque si vos sos funcionario, si nosotros hubiéramos dejado esa misma fiscal impositiva, nosotros somos funcionarios y cumplimos con nuestras funciones, tendríamos que haber cumplido salir a cobrar las 130 tasas. Ahora era inviable, era inviable para controlar, era inviable para cumplir, y era inviable para la gente, y no nos íbamos a poner en esa situación. Entonces nos pusimos a trabajar para simplificarle las cosas a la gente. ¿Y qué es más simple para todos? Yo creo que uno de los... Cuando hablamos de 130... Francisco, cuando hablamos de 130 tasas, que es lo que había antes de la eliminación de estas 98, yo hoy aclaraba, hablando con gente, no digo discutiendo, pero sí por ahí intercambiando opiniones, que si yo, municipio, tengo 130 tasas, tengo que preparar mi equipo para cobrar esas 130 tasas. Porque si alguna quedó en desuso, quedó vieja, muy antigua, que no tiene sentido, ya la tendría que haber eliminado antes, no ustedes ahora. ¿Es así? La fiscal impositiva se presenta todos los años al Consejo Deliberante. Entonces, una tasa no es vieja, puede venir de muchos años, pero todos los años se renueva. Todos los años, todos los municipios, no solamente todos los ejecutivos de todos los municipios, tienen que presentar la fiscal impositiva, que son los que se van a... los impuestos, o perdón, las tasas y derechos que van a tener que pagar en el municipio. Entonces, no hay tasas viejas. Todos los años se renueva. Ahora, si no trabajamos y lo único que hacemos es copiamos lo mismo y venimos de rastre, que hace 15 años, con los mismos papelitos, pueden ser viejas, pero se votan todos los años, se ponen todos los años y hay que cobrarla todos los años. O sea, esto viene con la consistencia, Juan Carlos. hacemos lo que decimos. No me vengan a decir que la tasa es vieja o que nadie la pagaba, porque lo único que está diciendo, el que dice eso, está diciendo lo mal que trabajaba el gobierno anterior. porque el gobierno anterior, si tenían 130 tasas, tendría que haber tenido los elementos y haber salido a cobrar las 130 tasas. Porque es la ley. Francisco, 130 tasas... Pero aparte me parece que nos estamos quedando en la chiquita, ¿no? Me parece que la discusión tiene que ser superadora. O sea, nosotros, yo hoy me presto a esto, a aclarar esto, pero la discusión tiene que ser superadora. No, si son más, menos, o sea, es camorra de esquina, me parece, lo que están tratando de hacer algunos. Y vuelvo a repetir, lo único que hacen es hablar mal de ellos mismos. Claro. Cuando, además, como para terminar con esas 130, esas 130 tasas, algunas, no se cobraban, eran las mismas que, por ejemplo, el Ejecutivo anterior presentaba para la fiscal del año siguiente. O sea, se presentaban cobrar esas tasas que después no se cobraban por los mismos que las presentaban. Hola. ¿No me escuchás, Francisco? Estamos... Sí, ahí te escucho. A ver, sí, a ver, lo que yo te mostré que es el de las 130 tasas que se eliminaron, fueron las 130 tasas que se votaron a la fiscal impositiva 2019. Entonces, no me hablen de tasas viejas. Sí, sí. Porque la presentó el Ejecutivo en diciembre o en noviembre del 2019. Sí, sí, se entiende. Que decía que era lo que iba a cobrar en el 2019. Entonces, no, vuelvo a repetir, esto no es una ley o una ordenanza que no tiene tiempo y que perdura en el tiempo. Todos los años, vuelvo a repetir, se presenta la fiscal impositiva. Nosotros este año estamos presentando de vuelta la fiscal impositiva y entiendo que mañana se discute y es más, se discute con los grandes contribuyentes también. No lo vota solamente el Consejo Deliberante. Lo vota el Consejo Deliberante y también hay una cantidad igual de grandes contribuyentes que son habitantes de Capitán Sarmiento, ciudadanos de Capitán Sarmiento que aceptaron ser parte de eso. Y mañana se vota la nueva. En la nueva fiscal impositiva estamos eliminando más tasas. No se va a pagar más patente de moto porque nosotros creemos que la gente lo usa para movilizarse, para trabajar. es un impuesto que es difícil cobrarlo, entonces nosotros deberíamos poner todo un equipo de gente para intentar cobrar ese impuesto y ¿sabés qué? preferimos sacar ese impuesto y que la gente esa plata la use para comprarse un casco. O sea, yo creo que la Argentina tiene un problema y esta es una opinión personal que nos cuesta soltar, que nos cuesta ser libres, que nos cuesta confiar en nosotros mismos y lo vemos en la pandemia. Muchos de los gobiernos tienen el déficit desde mi punto de vista vuelvo a repetir de querer controlar todo, entonces hacer cosas complejas con controles complejos y después tenés que crear superestructuras para esas cosas complejas. Si vos simplificás, si nosotros simplificaríamos, ¿sabés lo que podríamos achicar el Estado? Nosotros lo hicimos, esta fiscal también nos permitió reducir el 10% de la planta política que había y no es que redujimos la planta política porque era del gobierno anterior y se tenían que ir porque era del gobierno anterior. Podríamos haber puesto toda gente, Javier podría haber puesto toda gente que nombre él. Dijimos, no, tengamos un Estado más chico, más flexible, ¿para qué vamos a ponernos a cobrar algo para pagarle el sueldo a alguien para que controle algo que se tiene que pagar? Nosotros tenemos que estar del lado de la gente, nosotros tenemos que hacer que la gente pueda pagar, que la gente reciba un servicio, que paguen todos, como dijimos un momento, que seas más justo y que todos paguen como está pasando y como nos están acompañando, que estamos hiperagradecidos. porque había que volver a encomunar o a comunar a la gente con el municipio y darle los servicios y que la gente vea que se le retribuye algo a cambio de lo que paga. Entonces, discutir si son 98, 15, 20, 80, 90, es ponerse a trabajar, Juan Carlos, nada más. Esas tasas, esas 48 creo que son tasas de oficina, no te digo todas, pero ¿en qué consiste como para que la gente tenga idea? Porque, digamos, como para especificar un poquito de qué se trata. A ver, ¿para qué tengo que agarrar para acordarme? lo tengo tan chico escrito que no me da el... Sí, yo también lo tengo, pero también muy chiquito. Por eso, es tan grande esto que dejame buscar un poquito acá. Mientras tanto, porque la gente dice, ¿y yo en qué me beneficio? ¿Cuáles son las más importantes o trascendentes, digamos, que la gente deja de pagar de esas 98? Una de ellas, la que aclarabas recién que tiene que ver con el comerciante que tiene que sacar la mesa y que pagaba por cada mesa que sacaba la bebida cuando, de esta manera, al no cobrarse más eso, es una forma de incentivarlo a que pueda trabajar y ganar un poco más de dinero, ¿no? A ver, vuelvo a repetir. Antes de la paga perdón, te quedó mal el plano, bueno, fijate que tenés mucho techo, como decimos nosotros, como para que el título no te tape la cara, digo, exactamente, muy bien. A ver, vamos por parte de la respuesta. Teníamos registro de proveedores, o sea, a un proveedor quería venir a vender cosas a Sarmiento y le cobrábamos una tasa. Eso lo que hace es que las licitaciones sean limitadas a la cantidad de proveedores que se presentan. Hoy, teniéndolo abierto y que se pueda registrar por mail, porque vos imagínate, alguien de algún lugar quiere venir, tenía que venir a Sarmiento a pagar la tasa. ¿Quién se va a hacer 150 kilómetros para vender 100 mil pesos o 150 mil pesos o 200 mil pesos? Hoy, eso nos permitió aumentar, incrementar la cantidad de proveedores para tener mejores precios y poder comprar cosas a mejores cosas. teníamos solicitud para instalación de surtidores. O sea, por cada surtidor que quería instalar una estación de servicio había que pagar una tasa. Había que solicitar permisos para realización de bailes y festivales. Solicitud de habilitación de cambio de domicilio de comercios y edificios. Si el trámite era urgente valía más caro. ¿Sí? Revisación médica, bueno, cambio de homicidio en la licencia de conducir, rubricación de libros de inspecciones, solicitudes de certificado de libre deuda. Hoy no pagan más libre deuda. Hoy no se paga más la, no hay tasa de construcción, de habilitación de construcción, de habilitación de obra. Hoy sí tenés que venir y registrar la obra porque a nosotros nos interesa que construyan porque eso mueve la economía del pueblo y que después nos paguen la tasa. Vos le cobrabas, vos querías iniciar una obra y tenías, antes de poner el primer ladrillo tenías que venir y poner el 1 o el 2% de la obra que ibas a hacer. Si era una familia que tenía la capacidad de hacer el trabajo, tenía que contratar a un arquitecto o alguien certificado para que le firme los planos. Cobrábamos una habilitación para abrir un comercio. Hoy no se cobra más, se cobra la tasa de seguridad y higiene pero no se cobra más la habilitación del comercio cuando lo vas a abrir. O sea, tenías que pagar algo antes de empezar a facturar. En la nueva fiscal impositiva que estábamos firmando el año que viene, esa tasa se había eliminado y tenés tres meses gratis de los primeros tres meses son gratis, no pagás tasa de seguridad y higiene. Si vos cerrabas un comercio porque te iba mal, para dar de baja el comercio tenías que pagar una tasa. O sea, una locura, vos te estabas fundiendo y el municipio te cobraba para dar de baja la tasa. No dabas de baja la tasa, te seguía corriendo la deuda. O sea, se te incrementaba la deuda. O sea, ¿cómo vos le vas a querer cobrar a alguien que le fue mal en un negocio y que lo está cerrando porque no pudo ganar dinero? Y perdió dinero. Te vuelvo a repetir, si querés, te leo, o sea, expedición de certificados no especificados en otra parte de esta ordenanza. O sea, por las dudas, si me olvidé cobrarte algún papelito que venías a cobrar, venías a pedir al municipio, te cobro. Por cada oficio de pedido de informe es librado a petición de partes en trámites judiciales. Por cada permiso no especificado en esta ordenanza, lo que dije antes. Por cada fotocopia de actuaciones administrativas o documentación que se solicite. O sea, nos venían a pedir información y cobrábamos por cada fotocopia que le teníamos que hacer al vecino. Y así te puedo pasar, o sea, son dos hojas y me aburren los derechos. Y muy probablemente no se cobraban, pero vuelvo a repetir, incurrían en una falta administrativa la gestión que no las cobraba. De esa manera, Francisco, convengamos que ingresa menos dinero al municipio también, al eliminar esas tasas. aunque se incrementó afortunadamente la recaudación, uno puede pensar, manejándonos con la vieja política, que si queremos recaudar tenemos que poner impuestos nuevos o tasas nuevas. En este caso, quedó demostrado de esta manera que no es el único secreto para que ingrese más dinero al municipio, ¿no? Se puede hacer de otra manera. Imaginate que nosotros para cobrar esas 130 tazas hubiéramos tenido que subir 30 o 40 personas y salir a perseguir al vecino. ¿Sí? De alguna manera, ¿no? Entre comillas. Porque, vuelvo a repetir, vos tenés una radio y yo tendría que ir a medir, cuando vos me declarabas qué cartel tenía, yo tenía que ir a medirte cuál era tu marquesina, cuántos metros cuadrados cartel tenías para verificar si la tasa que vos me declarabas era correcta o no. O sea, nosotros le tenemos que simplificar la cosa a la gente. Hoy, en seguridad y higiene, cualquier comercio, si es monotributista, paga una tasa fija. Si es responsable inscripto, paga por responsable inscripto. Y si es responsable inscripto y es intermediario, paga un valor fijo. Porque si no, sería totalmente usurero cobrar por la, por un porcentaje fijo, por un porcentaje de ingresos. Te vuelvo a repetir, o sea, vos, alguien venía a poner una estación de servicio a Sarmiento y se le cobraba por cada surtidor que iba a poner. O se decía que se le iba a cobrar. Capaz no se le cobraba, pero vuelvo a repetir, era un déficit o una tarea no realizada por la gestión. Y lo mismo pasa ahora, si nosotros no cobramos algo de lo que decimos que vamos a cobrar, tenemos un problema. Hay un tribunal de cuentas, tenemos que rendir cuentas. Entonces, básicamente, Juan Carlos, o sea, no siempre que vos quieras cobrar más, o sea, esto es un poco como la economía. Si vos querés facturar más, vos no vas a aumentar el valor de la mercadería, porque te van a dejar de venir a comprar en algún punto. ¿Y le van a ir a comprar a otro? Bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que más gente venga a Sarmiento y facilitarle a la gente para que, si se va a instalar en algún otro municipio, pueda llegar a elegir Sarmiento para instalarse, para que Sarmiento crezca. Bueno, quiero decirte, Francisco, que en las redes sociales yo leí, creo que fue en Twitter, alguien que dijo me voy a vivir a Sarmiento. Porque a lo mejor lo que acá el que quiere poner una estación de servicio, por ejemplo, sabe que acá no paga por surtidor y a lo mejor en otra ciudad, sí, por ahí es más conveniente venir a invertir acá, que también creo que se apunta también a eso, que se vengan gente a invertir. Pero, ¿gente a invertir o gente que se quiera venir a vivir o gente que se quiera venir a hacer una casa de fin de semana? Cualquier cosa, Juan Carlos. Vuelvo a repetir, nosotros hacemos un esfuerzo tremendo y estamos hiperagradecidos de la gente, nosotros aumentamos por RIPTE. O sea, vuelvo a decir lo que dije antes. En el 2019 la inflación fue del 56%. El aumento de la tasa fue el 39%. Este año la inflación va a rondar si vos me dices octubre, octubre, ronda el 39%. Nosotros estamos aumentando el 31%, que fue lo que aumentó la masa salarial de la gente. A nosotros no paga la gente. Entonces, actualizar la tasa por inflación es ponerle más presión a la gente y cuando la gente no le alcanza, lo primero que hace es dejar de pagar. Ahora, si la gente ve que nosotros hacemos un esfuerzo, que nosotros optimizamos los recursos, que nosotros le damos servicios, que nosotros los aumentos que ponemos son razonables o están alineados con el ingreso que tiene la gente, la gente, gracias a Dios, nos acompaña. Es más fácil que nos acompañe de esa manera. O sea, hay un montón de teorías económicas, hay un montón de teorías económicas. Pero lo que pasa es que hay que animarse a hacer lo que hizo Javier. Que fue una apuesta grande, fue una apuesta grande. Que hubo temor, hubo temor. Pero si no estás contando papelitos de colores y después no lo cobras. Claro. Ahora, la oposición de esta forma sale a los medios y dice, el año que viene, señora, usted va a tener tres o cuatro aumentos de tasas cuando normalmente uno está acostumbrado a tener un aumento por año o cada dos años porque normalmente las tasas aumentan los años que no hay elecciones. Esto se hizo siempre. Ahora va a tener más cantidad de aumentos en un porcentaje inferior. Mirá, nosotros podríamos no aumentar las tasas y lo que pasaría es que la gente tendría menos servicios. Nosotros lo que estábamos proponiendo este año que las tasas aumenten trimestralmente, no que aumenten, mejor dicho, que se actualicen trimestralmente porque usamos la palabra aumento y está errada. O sea, así como vos, a ver, nosotros decimos que te aumentan el salario, pero si vos, el salario te aumenta lo que está por arriba de la inflación, el resto es actualización. O sea, si a vos la inflación es un 50% y a vos te aumentan un 50%, no te aumentaron el salario, te actualizaron el salario al valor de la inflación. Entonces, nosotros vamos a actualizarla, decimos que actualizamos la tasa trimestralmente, sí, queremos actualizar la tasa trimestralmente. ¿Por qué? Porque nos parece más justo, porque vuelvo a repetir, porque nosotros estamos yendo por debajo de la inflación, por debajo de lo que aumentan los precios. Entonces, nosotros decimos lo que estamos diciendo es en abril del año que viene lo que nosotros vamos a aumentar fue lo que recibieron de aumento salariar en octubre, noviembre y diciembre del 2020. O sea, la gente ya tiene ese dinero. Entonces, en vez de tener como ahora que va a haber un 32% o un 31% de actualización de la tasa, va a ser un 6%, va a ser un 7%, o sea, la idea es que todo vaya acompañando y vuelvo a repetir, siempre nosotros por debajo de lo que aumentaron los salarios de la gente. alguno puede quedar de pasada, otro no, pero nosotros no vamos a ir y nosotros nos reservamos el derecho de aplicarlo o no, porque también nosotros tenemos la obligación de seguir dando los servicios. entonces, si nosotros no aplicamos la inflación y aplicamos el aumento por RIPTE, la actualización por RIPTE, perdón, la actualización por RIPTE, vuelvo a repetir, la inflación en el 2019 fue 56%, nosotros aumentamos un 39%, ahí tenemos un 17% menos de lo que fue la inflación. Después tuvimos toda la inflación de este año, que fue otro 39%, nosotros vamos a aumentar un 30% ahora, si nosotros seguimos con ese desfasaje, nosotros estamos recaudando un 25% menos de lo que fue la inflación, porque los números dicen que en los últimos dos años la gente recibió un 25% menos de lo que fue la inflación, pero nosotros no podemos seguir estirando por años los circuitos, si yo hubiera aumentado por inflación, hoy recaudaría posiblemente en teoría, si la gente nos hubiera acompañado igual, un 25% más, y le estaría sacando un 25% más de plata a la gente, como hicieron muchos de los otros municipios o como hacen en la mayoría de municipios que aplican la inflación, nosotros lo que estamos diciendo es, estamos ajustando, incrementamos o actualizamos la tasa por debajo de la inflación, pero tenemos que seguir dando servicios, entonces también tenemos que garantizar de alguna manera el flujo, el flujo de dinero, y vuelvo a repetir, sobre algo claro, sobre algo que lo puede ir a ver cualquier persona en la página del Ministerio de Trabajo de la Nación, muchos de los, no sé, nosotros tenemos muchos trabajadores camioneros, ellos ya tienen establecido el aumento, y van a recibir un aumento, entonces nosotros nunca vamos a ir por arriba del dinero que recibe el ciudadano, o la mayoría de los ciudadanos, o el promedio de los ciudadanos, siempre vamos a ir por atrás, y nos parece más justo, y también para la gente es más justo, de que los aumentos sean graduales, la inflación es gradual, a vos no te aumentan los precios un 40%, todo junto en diciembre, te van aumentando todos los meses un poquito, nosotros queremos actualizar una vez cada tres meses lo que la gente recibió de aumento seis meses atrás, que nos parece lo más justo para todos, y nos permite seguir teniendo el equilibrio y mantener el equilibrio en las cuentas del municipio y poder seguir haciendo obras, igual la ecuación más allá del aumento o no el aumento, si la gente no aprueba la gestión, si nosotros no le damos servicios, si nosotros no le solucionamos las cosas, la gente no te va a pagar, le aumentes o no le aumentes, lo que nosotros nos aseguramos es poder seguirle dándole los servicios y cada vez darle más servicios, porque este año tuvimos que sanear una economía municipal muy mala y todo un parque de equipamiento en muy mal estado, poder seguir dándole esos servicios y darle más servicios todavía, cuidando cada peso que ingresa al municipio. Francisco, es clarísimo lo que contás y cómo lo contás, además, quiero agregarte que entonces el aumento de tasas nunca va a ser tal, porque si para aumentar tiene que ser superior al salario que recibe el vecino y nunca va a ser superior, siempre será una forma de adecuar las tasas al salario que recibe el vecino. La palabra aumento en este caso estaría de más porque nunca se va a llegar, por ejemplo, al nivel de la inflación, me refiero al año que viene, ¿no? Totalmente. Y por otro lado, pasa lo mismo, digamos, es una engaña, ¿no? Es un engañío que nosotros que vivimos en un país inflacionario hablamos de aumentos de salarios. No son aumentos de salarios, son actualizaciones de salarios. El aumento es real cuando vos estás por arriba de la inflación. Si vos necesitabas 10 pesos para comprar un vaso y ahora necesitás 15 y yo te di esos 15 más, te actualicé tu salario porque vos te podés seguir comprando el mismo vaso. Ahora, si yo te pago 30, te podés comprar dos vasos si te aumenté tu salario porque aumenté tu capacidad de compra. De la otra manera te la mantuve y volvemos a repetir, en los últimos dos años, para no hablar de ningún gobierno en particular, sino aplicar dos gobiernos distintos a nivel nacional, el salario aumentó un 25% por debajo de la inflación y nosotros estamos acompañando ese aumento, esa actualización, vuelvo a decir. Claro, ya no se le aumenta. Ahora, fíjate que nosotros que hace un montón de años que estamos aquí escuchamos todos los años decir y con razón en el gobierno anterior que se decía una cosa era se presupuestaba el valor del litro de gasoil por ejemplo en enero y cuando llegábamos a diciembre la cantidad era totalmente absurda lo que se planificaba en enero por la inflación que estabas hablando recién y era lógico que al año siguiente se actualice eso porque si no los servicios no se podían prestar de la misma manera que por ahí el gobierno anterior en este caso hiciera. Eso mismo le pasa a ustedes si no se actualiza el valor en este caso del gasoil de aceite o de lo que sea o del servicio que se empresta también después todos pedimos que nos presten el servicio pero si no ingresa el dinero es imposible que se presten. Juan Carlos proporcionalmente nosotros estamos cobrando mucho menos de lo que se cobraba antes o sea si vos ves los grandes rubros o los grandes digamos empleadores que tiene Capitán Sarmiento corregime si estoy equivocado tenés la gente que trabaja en granja que existía tenés camioneros tenés docentes tenés comercio tenés bueno empleados estatales son los municipales tenés docentes no sé si yo lo dije y después tenés el agro ¿sí? Si vos tomás estía tomás camioneros tomás docentes todos esos rubros el incremento o la actualización salarial que tuvieron está muy por arriba yo le digo a los que nos están escuchando y que están dentro de esos rubros que se fijen cuánto se le incrementó el salario en los últimos dos años y que se fijen si están por arriba o por debajo del incremento que recibieron de tasa yo te aseguro que están por arriba camioneros está por arriba STIAP está por arriba docentes está por arriba el agro que paga la tasa la tasa vial a pesar de tener un dólar totalmente bajo totalmente devaluado el incremento del dólar del valor de hace dos años al valor actual más lo que aumentaron los commodities proporcionalmente la tasa que pagan es mucho menor entonces hoy al vecino dentro de de su estructura de gastos la tasa que tiene que pagar o el porcentual del salario que tiene que aplicar al al pago de la tasa es inferior a lo que aplicaba hace un año y hace dos años esa es la forma de acompañar al vecino que al vecino le sobre aunque sea no sé 100 pesos 50 pesos proporcionalmente para poder invertir en otra cosa para poder hacer otra cosa entonces vuelvo a repetir lo que diga la oposición si quieren debatamos pero debatamos en serio cara a cara porque estar hablando por cualquier lado diciendo cualquier cosa esto es muy simple dato mata relato sentémonos con números hablemos con números y pongamos en blanco sobre blanco sobre negro las cosas ¿Aceptarías un debate Francisco con algún concejal de la oposición? ¿Aceptaría primero no soy yo quien para aceptarlo o no aceptarlo pero si vamos a hablar en serio podemos hablar en serio pero con datos concretos yo no tengo problema de hablar yo hablo con todos yo no les cierro la puerta a nadie yo les hablo con varios concejales de la oposición atiendo a todos los medios que me llaman porque no todos los medios me llaman entonces nosotros no tenemos problema de hablar con nadie yo personalmente no tengo que hablar con nadie y nadie en el municipio y Javier no tiene problema en hablar con nadie ahora tampoco me voy a poner a discutir o a debatir con cada persona porque me parece que mi sueldo que me pagan todos los ciudadanos no está para eso ya habrá tiempo del momento de las elecciones que tendrán que divertir las personas que tienen que debatir pero yo no tengo problema en hablar con nadie yo voy al consejo cuando me llaman los concejales de la oposición le doy las explicaciones que requieren siempre estamos abiertos entregamos toda la información somos completamente transparentes esto que estamos hablando está en la página del municipio antes no existía la página del municipio que tenemos que poner más información y ser más volcar más información para que toda la comunidad tenga más información de las cosas que pasan en el principio correctamente pero hoy en la página del municipio se vuelca un montón de información porque somos transparentes Francisco ¿han recibido desde el municipio algún mensaje de algún empresario alguien que realmente quiera venir a invertir a Capitán Sarmiento sobre todo después que ha tomado estado público todo esto de la eliminación de las tasas? Mirá yo entiendo que eso lo maneja directamente Javier que más allá de las tasas o no las tasas hay hay algunas empresas que o algunos alguna gente que tiene intenciones de invertir o está averiguando lo que nosotros sí estamos haciendo es hacer un montón de actividades para promocionar estamos promocionando lo que es la ruta de los aras porque es una actividad muy importante de Sarmiento que genera un montón de situaciones lunes y martes van a venir a Sarmiento casi mil personas a la actividad que se va a desarrollar en el trébol en la carrera de Endurance que va a haber entonces eso significa que tienen que ir a comprar una Coca-Cola al kiosco que tienen que ir a comprar agua que tienen que ir a cargar nafta que pueden dormir en Sarmiento que van a cenar a la noche en algún lado nosotros lo que queremos es generar actividad para que el pueblo tenga en movimiento los comerciantes de Sarmiento trabajen más le puedan pagar puedan tener más empleados y generar y mover la economía de Sarmiento para que toda la gente de Sarmiento le vaya mucho mejor te voy a contar algo que lo conté al aire no me acuerdo a quien entrevisté y lo dije un comerciante me dijo si yo tuviera el mismo comercio en otra ciudad y esa ciudad que la nombró pero no viene al caso hubiese si el gobierno local se hubiese manejado como otra ciudad yo hubiese tenido que cerrar porque la forma que se le dio al comerciante de poder trabajar con los protocolos obviamente el caso con el cuidado que todos tenemos que tener si ese comerciante hubiese tenido su negocio en otra ciudad hoy estaría cerrado agradeciendo lo que se hizo desde el municipio es que te agradezco el comentario y agradezco el agradecimiento pero digamos es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que cuidar a la gente vuelvo a repetir lo mismo nosotros o creemos en la gente y empoderamos a la gente en el cuidado o queremos hacer de maestra ciruela o papá dictatorial de que tiene que hacer que salís andás podemos sabemos sabemos que eso no funciona no funcionaba cuando nosotros éramos chicos con nuestros padres porque eran latigazos y no se puede tener una comunidad de latigazos entonces nosotros tratamos con todos los protocolos y con el comité de crisis integrado yo no soy parte pero por lo que escucho liderado por Javier y todos los demás se tomaron las decisiones a conciencia obviamente tuvimos un montón de casos tuvimos un pico el hospital estuvo preparado lamentablemente tuvimos decesos como pasó en todos lados pero nosotros tratamos de cuidar absolutamente todo y el comercio que estuvo cerrado no le cobramos las tasas sacamos un un decreto que esos meses no pagaban las tasas si ellos tuvieron facturación cero y nos demostraban que tuvieron facturación cero no la tasa de seguridad de higiene de ese momento fue cero claro te vuelvo a repetir nosotros estamos este año estamos sacando estamos sacando la tasa estamos sacando la guía o sea se le cobraba por mí tiene una guía de transporte nosotros queremos que cada vez haya más ganado en Sarmiento que haya más criaderos de cerdo o sea estamos eliminando la guía de transporte no la guía de transporte perdón estamos eliminando la tasa que se cobra para emitir la guía de transporte estamos eliminando las patentes de las motos y así un montón de cosas más te vuelvo a repetir hay tasas muy importantes que se eliminaron no se eliminaron solamente las superflash se eliminó se eliminó la habilitación de construcción se eliminó la habilitación de cuando vos querías abrir un comercio y esas son las cosas que van a hacer diferencias con otros lados para que gente se quiera instalar en Sarmiento y no en otro lado otra persona en Sarmiento quiere abrir otro comercio más en Sarmiento Francisco una más se nos viene nuestro River Play con Nacional así que estamos atentos a ese partido quería preguntarte vos sos secretario de Hacienda manejás todo todo el dinero que pasa por el municipio que se le puede decir al vecino que dice pero igual me dijo que iban a abrir los pasos nivel que iban a pavimentar la Antártida Argentina que iban a entregar los terrenos a esa gente que está todavía pendiente de esto y que en un año durísimo como este creo que nadie lo tenía en mente nadie tenía pensado que venía la pandemia que había que poner tanta plata en el hospital en el sistema de salud que se le dice a esa gente que aguante un poquito más que tenga paciencia que estas cosas se van a realizar primero son cuatro en cuestión yo entiendo que la gente tenga la necesidad de crear todo junto segundo estamos trabajando fuertemente para cumplir cada una de las cosas que estamos recibimos vuelvo a repetir un municipio deficitario en 24 millones nos tuvimos que hacer cargo de la pandemia tuvimos que hacer frente a todos los gastos del hospital con muy poco apoyo provincial si recibimos un solo respirador en septiembre y hoy si vos sacas el promedio de muchos hospitales de la zona debemos ser los más altos sino de la provincia de respiradores por habitantes que tenemos e invertimos mucho en la seguridad de la gente que trabaja en la salud de cuidar a los profesionales de la salud con equipamiento con descartables pusimos en movimiento el corralón y vuelvo a repetir con una inversión muy grande en a ver tuvimos que renovar las cubiertas de todo el parque automotor del municipio entonces si si nosotros hubiéramos recibido un municipio ponerle deficitario pero con el equipamiento en condiciones nos hubiera sido más fácil todo eso va a llegar en los terrenos estamos trabajando fuertemente teníamos una primera etapa que nos pusieron una traba política muy mezquina por parte del instituto de la vivienda si no ya hubiéramos entregado más de 100 lotes que estamos ahí en una discusión política porque es política nada más mezquina de si los terrenos son del instituto de la vivienda no son del instituto de la vivienda de una fundación ahí media rara que había en algún momento etcétera etcétera eso lo estamos discutiendo políticamente y lo estamos discutiendo a nivel provincial pero Javier y Guilín es el arquitecto de Armármol y Fernanda ya estamos trabajando en una nueva alternativa para poder generar y poder cumplir los terrenos las calles se van a abrir estamos trabajando logramos comprar lo que los famosos silos que eran de la cooperativa llevamos a un acuerdo con ellos y ya pagamos todos y ya esos terrenos son son nuestros son nuestros cuando hablo nuestros no del municipio nuestros de la comunidad de Capitán Sarmiento que eso va a permitir poder abrir las calles o sea y por otro lado tenés que empezar a juntar el dinero para poder hacer esas cosas entonces si nosotros por un lado decimos que la tasa no la queremos aumentar trimestralmente pero que daremos las obras entonces todo junto no se puede tenemos que tener una conciencia de equilibrio yo te puedo asegurar que estamos trabajando y todas las promesas de campaña que se hicieron las vamos a cumplir hay un montón de proyectos para el año que viene no soy yo quien los tiene que que decir públicamente que van a estar que están enfocados en cumplir esas promesas de campaña y mucho más pero tuvimos que hacer un trabajo titánico de las cosas que encontramos para ponerlas en orden y son cuatro años de gestión no se puede pretender en un año que se cumpla con todo porque sería imposible y mucho más en un año atípico como este Francisco querés agregar algo que no te haces muchísimo más eso no quiere decir que no nos hubiese gustado poder hacer mucho más podemos estar conformes pero siempre Javier lo que inculca y Javier lo que quiere es siempre mucho más y es lo que queremos nosotros porque hasta que no esté todo como nosotros como Javier quiere como nosotros queremos y como Sarmiento necesita no vamos a estar no vamos a estar conformes Te mando un abrazo Francisco y muchas gracias por tu tiempo Un abrazo grande y muchísimas gracias a todos Gracias Lo pueden decir cuando quieran Hasta luego Hasta luego